¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arréglate bien, píscate bonito, pero no pierdas de vista quién eres. Esto va para ambos sexos, no uses tu cuerpo como mercancía. Hey loco, la dos en punto. A la rubia, mira esa falda que tiene. No, estoy bien, tranquilo, gracias. Búscate otro bar, amigo. Cinco. Cuando tomes, sé consciente de tus límites, no te excedas. Veo que terminaste tu base. ¿Otro? No, gracias, así estoy bien. Seis. Ayuda a quien se pase de copas. ¿Alguien dijo copas? No, 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 ya no, ya no le sé. No, amigo, ya está mal. Vamos, ya no le llevo tu base. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Siete. Los católicos no tenemos amores de una noche. Ocho. Si te preguntan por tu fe, no te avergüences de ella. Recuerda que cualquier lugar es bueno para evangelizar. Nueve. No entres en detalles dando explicaciones de tu vida privada. ¿En qué trabajas? ¿Te pagan bien? Eh, hago videos para YouTube. Si tienes para pagar, ¿verdad? Sí, normal, no te preocupes. Ok. Pero sírvalo. Sí, claro. Y diez. Simplemente diviértete. ¿Alguien dijo diversión? Uh. Sírveme otra. Pero no te pagan. Sí, sí me pagan. Ya te expliqué. ¿Qué? ¿Me voy? Recuerda que vas a salir con tus amigos y demuestra que los católicos sabemos lo que es diversión. Suscríbete y dale me gusta si te gustó el video. Va. Escena 1. Toma 1. Grabando. ¡Grabando! ¡Tienes! Me estaba acordando.